¿Qué es lo que se ha llevado a Estocolmo? Y tiene que ver con lo que está pasando en la educación técnica, desde la sanción de la ley de educación técnica en el año 2005, en donde se destinan muchos esfuerzos económicos, esfuerzos humanos y estamos viendo los resultados, es decir, que los pibes cuando se les dan las oportunidades sobresalen. Y bueno, para nosotros nos parece que Córdoba es la mejor porque tenemos varios de estos casos, pero fundamentalmente esta de León es mucha alegría por ser de la zona, como vos decís. Esto tiene un doble mérito también, porque si bien es una escuela técnica, los chicos son de una especialidad de media que es ciencias naturales. Pero en definitiva son las ciencias las que están sobresaliendo y era un poco lo que decía el Ministro recién, que es el esfuerzo grande que estamos haciendo a nivel nacional y a nivel provincial. Quiero aclarar esto, esto no es mérito de un equipo de conducción o de una persona, esto es mérito de una política de Estado en educación que se viene llevando a cabo en los últimos 6, 7 años, en todo el país y en Córdoba con un poquito más de fuerza, por varias cosas, entre ellos, por ejemplo, el hecho de haber generarquizado la educación técnica, creado una dirección que se ocupe exclusivamente de las escuelas técnicas, permite que uno ponga más la mirada en cosas puntuales y se le dé más importancia de que a lo mejor se le daba antes cuando había una sola dirección, una macro dirección y 600 o 700 escuelas dependiendo de ella. En el caso mío hay 202 escuelas de gestión pública y 49 de gestión privada. Entonces estamos constantemente mirando todas estas cosas y tratando de apoyarlas lo más que podemos y hasta donde nos da la posibilidad. Esta escuela históricamente, esto ya lleva más de medio siglo, digamos, históricamente fue señera, esta escuela alberga chicos del norte, de la provincia, del país, y está volviendo a ser lo que fue 30, 40 años atrás, que desgraciadamente en la década del 90 se cayó, pero se cayó como se cayeron todas las escuelas técnicas, y en estos últimos tiempos está reverdeciendo, como decimos nosotros. El espíritu de la educación técnica acá se nota, de hecho, mañana pasado hay un grupo de chicos que se están preparando para una Olimpíada de Mecánica, hay otro grupo de chicos que va a participar de una Olimpíada de Construcciones, es decir, son cosas que hacen a la educación, aparte de la currícula normal, todas estas cuestiones que incentivan a los pibes a querer venir a la escuela, porque, sí, compiten, es cierto, pero en realidad lo están creciendo, así que, bueno, estamos muy contentos por eso. Se interesó mucho el Ministro en ayudar a los chicos, ¿no? Bueno, por supuesto, yo ya tomé el tema, porque llama la atención que los pibes que representaron a la provincia tengan tanta dificultad para seguir estudiando con todas las ganas que tienen, así que vamos a tratar de poner a disposición, en principio, todas las relaciones que tenemos con los institutos superiores que no dependan de nosotros. Yo estoy doblemente contento, porque uno de los pibes estudia en el Instituto Hussein, de donde yo vengo, pero vamos a tratar que, si podemos cubrir la aspiración que él tiene, que no se relegue tanto en el tiempo. Y, sí, nos vamos a poner a trabajar para ellos y algún otro del grupo, porque entiendo que es un grupo que son como 20 pibes y alguno también puede tener dificultad y merecen que tengamos en cuenta porque el trabajo del grupo fue el que los llevó a estos tres chicos a representar a la escuela, a Leone y a la provincia y a la Argentina a nivel internacional, que no es poco, ¿no? ¡Gracias!